Un gran compañero periodista, el queridísimo Jairo Calixto, quien bueno, pues ahí tiene, me han dicho sus dudas sobre la disculpa que ofreció el junior, el hijito de Xochitl Galvez, Juan Pablo Sánchez Galvez, quien hasta ayer se desempeñaba como coordinador de la campaña juvenil, y bueno, pues a raíz de este video en el que amedrenta de manera grotesca y clasista a unos trabajadores en un antro de Mazarik, pues ahí tiene que enfrentarse al escarno social. ¿Cómo estás, querido Jairo? Te abrazo. Fíjese antes de que te salude bien, de todos nuestros invitados aquí en Sin Censura, eres el único con el que yo me he podido echar una copa hasta el momento, fíjese. Así que podremos hablar de este tipo de circunstancias. Me quedo Toño, ¿cómo estás? Pues qué gusto saludar a ti y a toda la banda de Sin Censura. Pues sí, mira, no puede ser que México seamos tan, tan, este, tiquismiquis, que nos pueda tanto que un joven brillante, que un joven inteligente, no se ría, no se ría, que un joven absolutamente sano, casto y puro, pues de repente tenga un pequeño, un pequeño desliz, ¿no? Como, como, como dicen muchos, este, Chumel, no, pues es un jovenazo, hombre, otros más, el hijo de Ferriz, otro junior, eh, ah, pues todos hemos hecho algo ahí, chupad, pues, sin duda. O sea, claro, menos tú, me quedó Toño, me cuentan que tú llevas una vida célibe, eh, totalmente. Pero, habemos algunos pecadores, habemos algunos pecadores que sí, yo reconozco que he hecho algunas, algunas perradas en la vida, pero, eso sí, lo que nunca me ha salido es lo, eh, lo clasista, eh, lo misógino, y, 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 y lo mamón, o sea, es, es, es muy, es muy curioso como, eh, este, este mismo personaje, así como lo vimos, he visto a lo largo de mi vida, chorromil, ¿no? Desde mis mocedades, hace ya long, long time ago, pero sí, y el mismo comportamiento, no sabes quién soy, este, no te la vas a acabar, y claro, maldito gato, ¿no? Siempre es la misma, siempre, este, este, este es payasuelos, este es, por supuesto, eh, pues, el Quique de la Madrid, cuando andaba con, cuando andaba con, con el, con el Burro Van Ranking, no, así son, es esta reacción, entonces, eh, me llama mucha atención que, eh, la señora Galvez diga, no, no, nos quieren atacar, perdón, pero si te atacas, te atacas, además de que tú te atacas sola, a este muchacho, pues, así lo educaron, así lo educaron, ¿no? Porque además, ¿no? Porque además, tanto que ha llorado la señora Galvez, diciendo, no, es que yo fui indígena y caminaba, ochenta kilómetros descalza, prácticamente de rodillas, vendiendo gelatinas para hacer todo ese drama, ¿no? Y además, ¿cómo se ha quejado? Ay, mime, ay, fueron racistas conmigo, me marginaban por indígena, y es, y su hijo, pues, repite lo mismo que sus, que, que la gente, la que le discriminó a su mamá, o sea, así es, entonces, así lo educaron, lo educaron así, eh, y no le dieron herramientas para, pues, para, no, para quitarse eso, le dice la señora, no, es que, pues, sí, hubo un tiempo que era borracho, pero ya se le quitó, ¿no? Está bien, pero yo creo que el problema no es ser borracho, la verdad, no, de hecho, yo confío, yo desconfío mucho de los que no toman, la verdad, mucho, en general, la gente que no toma se me hace muy siniestra, pero. Hitler, por ejemplo, ¿no? Hitler. Exacto, sí, eso es que, de veras, a mí, sí, 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 sí me dan, sí me dan tirria. No, ¿por qué más? Digo, pues, no sé, el payasito de la fiestecita, o sea, claro, hay gente que es mala copa, por supuesto, como acá el joven, pero, pero lo peor es que le hubieran llevado una terapia, no, no alcohólicos anónimos, sino, sino a mi rey, a mi reyazos anónimos, o sea, es lo que le hubieran llevado, quitarle esta, este halo autosuficiente, ¿no? Autocomplaciente, por supuesto, que siempre va a estar impune, la idea de que refractarios a la, a la frustración totalmente, ¿no? Es lo que le hubieran de haber quitado, o sea, no le, a ese muchacho no le pusieron límites nunca, ¿no? De nada, y así creció como la hierba, y su mamá, pues, la verdad, no es un enorme ejemplo a seguir, ya vimos, ya platicó en distintos lados, todo lo que se metió, este, toda la vida loca que ha llevado, pues, está bien, yo digo, a mí se me hace divertido esa parte, la verdad. Pero, pues, se ve que no puso sus límites, no puso sus límites en su momento, y mire, estas son las consecuencias. Ahora, esa parte, mi querido Toño, amigos, que nos ven, es que, ¿para qué metes a tu hijo a la campaña? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Diría mi Juanga, ¿qué necesidad? Claro, había un asunto de lana, por supuesto, porque eso no, esa chama no la hacía gratis, ¿no? Ni su hija, ni todos los que están metidos en la campaña, de su parentela, que tiene, creo que tiene, creo que la mitad son sus parientes, bueno, pues, todos esa gente cobraba, ¿no? Esto es una parte, así, muy, muy de la señora, que es, si tiene su cárcel de inmobiliario, que no tenga, que no meta, que no tenga los orgullos de su nepotismo en su campaña, bueno, una, pero, ¿para qué lo mete? O sea, porque además, no tiene empaque, no tiene, no tiene tablas, no tiene ninguna, ninguna estatura política de ningún lado, junto a él, Colosio Junior, es prácticamente Churchill, o sea, estamos, estamos ante un, un personaje, la verdad, muy apocado, y no tenía por qué estar metido ahí, ¿para qué lo metió? Lo expuso, totalmente, lo expuso, ¿no? Porque, por supuesto, ¿tú crees que ya no sabía que este tipo de cosas solía hacerlas o las ha hecho, este, en otros momentos? Por supuesto, o sea, cuentan esa historia, y ahí hay, ahí hay, ahí va la información sobre el respecto de cómo lo fue a sacar, siendo ya, este, la alcaldesa, siendo alcaldesa, lo fue a sacar de antros, absolutamente, prácticamente cargando, entonces, pues, tiene un pasado, entonces, podría haberte dañado, hasta, hasta por, hasta por una visión absolutamente, este, pragmática, pues, no lo metes, porque seguramente hay un video, ahora todo se graba, a lo mejor algo hizo, entonces, ¿para qué lo expones? Y luego, peor, pones a Chumel Torres, y a toda esa banda, a defenderlo, desde la idea de que era menor de edad, y ahí hay una confusión, y dicen que tiene, hay gente que tiene, dice que tiene dieciocho, no, la verdad, no ha podido confirmar ninguna de las dos, pero aunque fuera, ¿no? Aunque fuera hasta la actitud, pero sobre todo, esta gente como Chumel, o como varios más, que tanto se cebaron sobre, sobre el hijo menor del presidente, acordémonos, todo lo que le, o sea, de verdad, fue un bullying espeluznante en redes, la verdad, es un milagro que este chico no haya salido, yo se hubiera sido, yo hubiera salido a corretearlos con, con un hacha, la verdad, en su momento, y a esas alturas no, pero fue una cosa espeluznante, y nadie de los que lo está defendiendo, el hijo de Churchill, hizo nada, sí, nada, nada, bueno, más elegante, por supuesto, la, la, esposa del presidente de Betis Gutiérrez Müller, que sacó un comunicado, yo no, con los hijos, no, yo creo que tiene mucha razón, en una parte que sí difiero, es en la parte en que dice que, que, que como si fuera un, un, un chico de Buenos Aires, puro, que no lo es, sino que en la propia, y este, la propia madre lo metió a la campaña, lo puso, lo expuso, ahí sí, creo que no estoy de acuerdo, este, con, con Beatriz, pero en general, creo que es eso, no te puedes meter con los hijos, pero, porque con el de ella, y los hijos de presidente, bueno, no se han cansado, a mí no me extrañaría, mi querido Toño, amigos, y amigas, es que, eh, salgan a decir que en realidad fueron los hijos de López Obrador, los que lo, lo llevaron una noche de copas, una noche loca, no lo dudaría, ya están en eso, están trabajando en eso, y Lorenz, ya tiene el reportaje. Ya estaban adentro del antro. Ya estaban. Y, y Gatell, Gatell, Gatell era, Gatell era, era, este, el barman, el que, y le echó, le echó algo más a su pomo, a todo por eso, a su todallán, le hizo el, ¿cómo se llama?, el, el Calderón Special, entonces eso, eso mata a cualquiera, amigo, no es solo para profesionales. Es lo que te iba a decir, el, el, el Tim, el Tim Bacacho, ¿no? Sí, Tim Bacacho, el, las cubanderas. La cubaby. La cubaby. La cubaby. Oiga, yo quiero decirle a usted, tampoco soy un ángel, ¿eh?, ni un santo, pero, yo, y se lo he dicho durante todo el programa, ¿no? También tuve, de hecho, yo tuve una juventud muy complicada, honestamente, juventud, más, ¿no? Ya la adulta ya fue una cosa distinta, eh, y efectivamente, también me he puesto mis buenas guarapetas, pero de eso a que, en algún momento, eh, yo haya, pues, vamos, atacado a alguien de manera despectiva o discriminado, eso sí que no, al contrario, más bien, sin hacerme la víctima, muchas veces, yo he sido objeto de esas discriminaciones, pero bueno, creo, Jair, antes que continuemos, le pido al equipo que nos grave, rápidamente, rápidamente, para comentarle a usted, ¿por qué no está Vicente Serrano en estos momentos? Resulta que está con el escritor y periodista Pedro Miguel, le ha estado haciendo una entrevista en estos momentos, y, eh, después, de nuestro segmento que tendremos con la abogada Lourdes Monteagudo, le presentaremos esta, la entrevista completa, esta es una probadita, nada más, de unos segunditos, nada más, de la entrevista que le hace Vicente a Pedro Miguel, aquí en Sin Censura. Querido Pedro Miguel, en su casa, gracias Pedro por, en tu casa, en tu casa Vicente. Gracias y, y bueno, siempre es un placer conversar contigo Pedro, momentos interesantes los que estamos viviendo, y más intenso lo que se va a venir, me imagino que, eh, estás de acuerdo con esta, con esta idea, con esta visión. Bueno, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor es anticlimático, ¿no? A lo mejor es anticlimático y resulta que todo es mucho más aburrido, y que pasa lo que todos pensamos que va a pasar y ya, ¿no? Eh, no sé, eh, depende de cómo, de cómo reaccione la oposición a, pues a los llamados a la sensatez que se le han estado haciendo desde diversos frentes, y sobre todo los que le ha estado haciendo la realidad, ¿no? Eh, es decir, llegan a una elección sin un proyecto del país. O sea, tú también andas ahí, eh, ocupadón, que ahorita vas a tener que también ir a las Q-babies, y etcétera, a las, a las miches estas del, del tianguis. Eh, pero, pero antes de eso, te quería preguntar, en este caso tan interesante, ¿qué opinas de la disculpa que ofrece el hijo de Xochitl Galvez, quien fuera su ex coordinador de la campaña juvenil, Juan Pablo Sánchez Galvez? Entonces, eh, ayer, luego de que se diera a conocer este video, esta justificación que hace, y que, como bien mencionaba hace unos momentos, bueno, tuvieron algunos a bien, eh, aplaudir y poner a, a, a este señor como si se tratara de un, de un héroe. Vamos a escuchar una, es una disculpa muy, muy, muy corta, vamos a escuchar lo que dice Juan Pablo Sánchez Galvez, aquí en Cisazura. Está circulando en redes sociales, un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido, estoy muy arrepentido de mis actos, y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año, y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro, y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores, y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes, y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo, y créanme que he trabajado, y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Pues tú, ¿qué opinas, Jairo? ¿Le crees o no le crees? Mira, yo, fundamentalmente, yo voy a hacerme una pregunta antes de todo. ¿Qué es neta? ¿Qué es neta? ¿Qué es neta? ¿Neta? O sea, es neta que es terrible. Es decir, digamos, yo sé que en el equipo de Xochitl Galvez no hay gente muy brillante, pero está, por supuesto, Max Cortaza, que es un inútil de campeonato. No se diga, no se diga, pues, Santiago Krill. Toda la gente alrededor, la verdad, es una bola de inútiles a los que yo habría corrido desde hace mucho, porque no han hecho nada bien, todo hecho al revés, su campaña negra no ha funcionado. No se ha movido la candidata un milímetro. Entonces, temo que yo creo que se juntaron. Vete, hermano, a ver, vamos a hacer algo. Mira, tú vas a hacer como que lo sientes y nosotros vamos a hacer como que te creemos. Y eso fue lo que vimos. O sea, son unas disculpas, son las peores disculpas de la historia. Es decir, no se siente ni compungido ni atribulado. No, se ve que lo obligaron. O sea, se ve que él quisiera regresar al antro a madrear al cadenero. O sea, yo de veras dudo, pero dudo así. Dudo. Mira, en mis años de experiencia conociendo a Junior Sassos, Mis Reis Sassos y toda esta zoología nada fantástica, nunca jamás he visto a uno que haya ido a ofrecer disculpas, a menos que quiera regresar al antro. Eso sí, eso sí. Pues ya, perdón por enojarme, hermano, pues déjame echarme otras cubanderas, otras cubabies. Eso es lo que, a la única manera que se movería un Junior que se siente absolutamente impune, que tiene esta, pues esta naturaleza patibularia, pues de ofrecer disculpas, claro que no. De veras que a mí me tengo ganas de ir al antro. Yo creo que la gente que estaba ahí ya la corrieron, por supuesto. Entonces, yo creo que son puras habladuras como las de su mamá. O sea, es la misma historia de las gelatinas, pues no es imposible, pues esto es lo mismo. Y no se le ve atribulado, no se le ve nada. Incluso se le olvida, porque es muy general, lo que dijo. Ya puedo madrar, pues ya puedo madrar a unas niñas, o sea, ¿qué es eso? Eso es, digamos, lo demás punto que el otro es un señor de ocho, que les lleva ochenta kilos, que esos dos pueden haberle hecho pomada en dos segundos, pomada. No lo tocaron más que para que no, ahora sí que, para que no se, no se infringiera daño el mismo. Pero lo que dijo respecto a que golpea a niñas y que lo pueda hacer y sin problema, eso a mí me parece toda peor. De eso no se dice nada, ¿no? Eso sí es, digas como que aquí hace el ridículo, sonosazo, clasista, mamoncista y todo lo que quieras. Pero la parte, esa parte misógina, me parece todavía peor, porque se supone que estuvo en un hogar donde la señora había luchado en contra de todo y contra todos para salir adelante y que ahí arriba las mujeres, claro, menos cuando quieren decir sobre su cuerpo, porque hay cinco de sus perros porque es panista. Pero ese elemento a mí me parece absolutamente siniestro, de que no lo haya, no haya ofrecido disculpas. Oye, perdona a las niñas. Bueno, incluso los insultos al presidente. Yo no vi que fuera allá al Zócalo, decía, oye, perdona, hermano, me estaba yo. Se me pasaron, se me pasaron los shots de tequila, perdona, hermano. Y ya, tampoco lo hizo. Entonces me temo que es un clásico, es un hecho que no se avergüenza realmente. Se avergüenza ahorita seguramente porque la mamá ya lo puso como lazo de cochino porque mira nada más, no estuvo nada en las encuestas y tú haces este numerazo. Ya perdí dos puntos que no había ganado. O sea, imagínate, esto le pega, esto por más que lo nieguen, le pega, le pega a la línea de flotación de la de Xochitl, que además por sí no levanta. ¿Por qué? Porque revela la clase, la clase de educación que recibió ese muchacho. Esto seguramente en la escuela, con los juniors, con las que iba a la escuela, pues se lo pegaron. Pero la madre y los padres, los dos, no solo los dos, porque me dicen que el papá también tiene estos arrebatos diabólicos. Entonces no le dieron, digamos, no lo contuvieron. Dijeron, oye, muchacho, hijo, de veras te queremos, pero no puedes andar haciendo estas cosas. No tienes que ser clasista, racista, ni mucho menos misógino. Mucho menos tratar a las mujeres como hablas. Eso tendría que haberle dicho, pero no se lo dijeron. No se lo dijeron. Lo dejaron crecer como a la hierba, a lo buey, ¿no? E incluso tenemos ese video donde estás, saca las caguamas, la señora, y bravo, arriba, y todos vamos a chupar. Y el hijo está así, y se le ve como ve la caguama con una, con un deseo. Entonces, me temo que hay allí graves problemas que debería de atenderse. Porque, por un lado, sí siento, pues, una pequeña empatía por el muchacho, porque lo metieron a esto. Por supuesto, ha tenido una vida complicada. Entonces, ¿para qué los someten a estos riesgos? Y también, se ve que en su foro interno, pues, ahí ese junior, ahí ese mi rey, está, esos, esa clase de emoción y de sentimiento que tiene de que lo merece todo, ¿no? Y entonces, cuando algo no le sale, pues, hace un pancho a este tipo, y le sale lo peor, de lo peor, de lo peor. Entonces, yo no le, la verdad, yo no le creo. No le creo nada. Oh, del otro lado, como también soy bien mentiroso, sí le creo también. A este muchacho. Pobre, de veras, por un lado digo pobrecito, pero luego veo las respuestas de su mamá. Ay, no, bueno, este, sí, claro, se meten con mi hijo y el drama. Pero los hijos de López Obrador robaron todos, se robaron la luna, se robaron del mar. No, o sea, entonces dices, ay, señora, no se ayude, tantita, tantita, tantita reflexión. ¿Qué es lo que no hace? Reflexión, a ver. Yo, yo la verdad pensé que, que había, había cancelado todas sus actividades porque iba a pensar, ¿no? Yo creo que un día de reflexión no estaba mal, a ver. Serénate, vamos a ver cómo bien resolvemos para bien esto, pero no. Y entonces uno se pregunta. ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es neta? Yo también pregunto si es neta. No, yo, yo también, no, definitivamente no le creo. Estamos leyendo nuestros chats y muchos preguntan si es neta. Muchos me ponen, nos ponen aquí en Sin Censura, no le creo. El mismo equipo de Sin Censura, detrás de Bambalinas, está también. Tampoco le creo, ¿cómo es posible? Pero, ¿sabes qué, querido Jario? Ya para ir cerrando, le pido al equipo que nos grave. Quien se negó a platicar de esto es el presidente López Obrador. Y en la mañanera se lo preguntaron a grito pelado, Sara Pablo de Radio Fórmula y Diana Benítez del Financiero. Sara Pablo le pregunta sobre, pues, este incidente. De inmediato le responde que no puede hablar al respecto, por cuestiones de la veda electoral. Y Diana Benítez le dice, bueno, pero su esposa ya se expresó en redes sociales y pidió que no se metan con la familia y etcétera. Y la respuesta de López Obrador es, bueno, ya saben, es conocido quién es la que manda en casa, ¿no? En ese departamento, no en Palacio, porque eso se va a tomar a un cuestionamiento muy feo, ya sabes, de los fachitos. En el departamentito en el que viven ahí, que había construido el Borolas, sus cosas, ahí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la respuesta y la reacción del presidente López Obrador? Yo creo que estuvo muy bien. Es decir, la verdad, ciertamente el tema de los hijos es muy complicado. Entonces, por supuesto, ahí te gana la emoción, te gana el cariño, te gana el amor. Sin duda, eso, digamos, está justificado, puedes defenderlo y todo. Y ya, puerta cerrada, mi hijito, oye, no puedes hacer estas cosas. Deja ya lo de la campaña. No, no puedes hacer esto porque te dañas. No está bien mal hablar de las mujeres y hablarlo de manera tan despectiva, tan miserable. No puedes tratar así a la gente trabajadora con... No las puedes pelucear. O sea, más porque yo paso como progre buena ondita. O sea, ¿qué me estás haciendo? Es decir, eso... Ok, entiendo, puertas para adentro. Entiendo el texto de Beatriz Gutiérrez Miller. Lo entiendo perfecto. Porque ella lo sufrió, lo sufrió de manera muy brava. Yo el único punto, te digo, lo que diría es que... Ahí sí, Xochitl metió al hijo al... Ahora sí que metió al hijo a la política. Y ahí, ya sabes, son momentos muy rudos. Ahí no... Ahí la gente no se tienta el corazón. Ahí hay maldad pura. Entonces, pues lo expuso. Ella lo expuso. Se puede haber ahorrado eso. No lo hizo. Entonces, creo que ahí es el único punto que yo diría. Y, por supuesto, el presidente tiene un colmillazo. Colmillazo. Pues claro, cualquier cosa que dijera, para bien o para mal. Ah, ese niño está mal. Uf. O ese niño está bien. Uf. O sea, cualquier cosa que dijera. Yo creo que estuvo muy bien que se mantuviera, digamos, serenamente alejado de una historia que además es muy personal. Y que además, él no necesita decir nada. Todo está ya expuesto en las redes, está expuesto en los medios. Entonces, que se maten. Que se maten solos. Y la exposición ya está dada. No hacía falta. Su silencio es mucho más elocuente. Pero yo es una chucha cuerera el Prezi. Y entonces, ¿para qué digo nada? Que pudiera. Te vamos a alterar cualquier. Esto está corriendo. Y la gente está opinando. Y la mayoría de la gente, por supuesto, lo cuestiona. Salvo. Pues, imagínate cuánto, cuánto, cuánto le pagaron a todos estos youtubers por sus tuits. ¿Cuánto crees? Madre, una lana, güey, por decir eso. Además, por defender una cosa absurda. O sea, Squinkley, o sea, Squinkley hizo una tontería tremenda. Tremenda, no solo por ser, yo te insisto lo mismo, ¿eh? Todos hemos sido los payasitos de la fiestecita. Todos hemos amanecido tirados en una banqueta. Bueno, menos tú, Toño. Yo sé que tú no. Yo tampoco. Pero cuenta que se siente muy feo. Pero de ahí a pasar, a demostrar tu misoginia, tu clasismo, tu racismo, traicionar el pasado de tu familia, sentirte el dueño del mundo, ejercer de juniorsazo. Lo mismo hacía Caguachi. Lo mismo hacía Caguachi. Lo mismo han hecho los juniors de los juniors. Lo mismo, digo, afortunadamente estaba muy chico, el hijo de Calderón. Pero ahorita, ¿tú crees que no hace lo mismo? Enrique de la Madrid, te lo recuerdo, con el burro Van Rangie, no hay cuenta. No, pues agarramos el avión presidencial para el avión de Pérez. Hacíamos orgías en las casas de Fonatur. Perdón. Pero así se comportan, así han sido, así son educados. Salvo honrosas excepciones. Pero en general así son, porque los dejan. No, pues, mi hijita, tú mereces todo, todo. Y miren, y estas son las consecuencias. Este es el presidente y yo que hoy mismo me vienen. Chirrín. Y ahí, y va, y lo que me está viendo, ver pasar todavía más hundida, el Titanic de Xochitl. Mira cómo se va hundiendo. Yo tiré mi pañuelo al río para mirarlo cómo se hundía. Debe de irse atrás de la música. Y ves cómo se va hundiendo. Pero es que ya venía hundiéndose, pero desde que zarpó ahí. Fíjate, la campaña que tuvo Clara Luz en Nuevo León, despegó muy bien, iba muy bien, se iba enfrentando ahí a la desgracia nacional Samuel García. Y de pronto sale lo de Keith Ranier, lo de Nexium, y se les cayó la campaña. O sea, ahí sí, se les hundió la campaña. Ayer pasa esto y, pues, bolas, ¿no? Bolas para Borolas, eso es aún, les está yendo aún peor. Y están a unos días nada más del debate presidencial, mi querido Jairo. No, yo digo la verdad, yo que Xochitl diría, ¿saben qué? No, no, me lo salto. Me lo salto a la que siga, porque además de que no, además ya sabemos, la señora sin un, para ella, ¿cómo se llama? Sin teleprompter, no hay paraíso. Entonces, ¿qué va a hacer solo en su alma? ¿No? Hijo, a mí ya me dio pena de entrada. O sea, ya ahorita ya me imagino el osazo que va a ser. Bueno, de hecho, va a hacer ver a Margarita Zavala como una estadista, como si fuera Margaret Thatcher comparada con ella. Porque no tiene, pues, lo mismo, tiene empaque, no tiene rollo, no tiene habilidad para interpretar, para ver, ¿no? Es este, es un desastre. Ya lo hemos visto, lo hemos visto. O sea, no se acuerda de los libros que le escriben a ella. O sea, ni sus propios libros que, 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 con panegíricos. Cuéntate, por cierto, es muy chistoso. Rápido, perdóname, que me voy a hacer un pequeño paréntesis. Por los libros. Es curioso, se apareció un video donde, yo creo que ya lo viste, donde es más joven. Yo creo que es la época en que era, estaba secretario, trabajando con Fox, con Vicente Vox. Entonces, invitó a los periodistas, a una barba. Y entonces, en algún momento, todos están haciendo la fila para hacerse su taco. Y le dice, y dice, oigan, pero van a hablar de mí, ¿verdad? Y luego, y luego hace su risa, jiji, jiji, jiji. Como, ajiu, ajiu, ajiu. Como que, bueno, esto es un chiste, pero no es chiste, ¿verdad? Entonces, pero curiosamente, la persona que, la periodista que está a su lado es Ivonne Melgar. Ivonne Melgar es, no sale conmigo a la escuela, sino que además, ella ha sido, pues, una, ha estado en reforma, creo que desde el principio de los tiempos. Y es curiosamente la misma que escribe un panejírico interminable, abominable y aburrido sobre Xochitl Galvez, que se llama Xingona. Entonces, creo que la barbacoa sí funcionó. Así que ten cuidado, mi querido Toño, amigos y amigas. Si alguien, si alguien de la campaña de Xochitl nos invita, nos invita una barbacoa, a unas gelatinas, tengan mucho cuidado. No, 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 la verdad, ¿eh? Entonces, digamos, este es el personaje que tenemos, mi querido maestro, de que es increíble que alguien la haya elegido. No lo, de verdad, todavía, todavía digo, ahí estaba Juanito. Juanito es más estadista que ella, pero de lejos. Juanito. Todas las demás, una bola de revistas, pero Juanito, oye, esa era la esperanza, pero lo dejaron pasar. Creo que eso es lo más indignante, ¿no, querido Jairo? Creo que al, una vez más, discriminarnos a los mexicanos, minimizarnos, en esa campaña en la que se creen muy inteligentes, todos poderosos, pensaron que poniéndonos a alguien que ellos creen es del pueblo, que ellos creen es chistoso, es chistosa, pues, ¿no? Podrían convencerlos de alguna u otra forma, como ocurre con sus programas terribles en Televisa y en Teva Azteca en cuanto a telenovelas y reality shows, ¿no? Creo que eso fue lo, eso es lo indignante, que nos hayan, bueno, pues, presentado esta persona llena de conflictos, de contradicciones, de payasadas, de cosas que no convencen ni siquiera a su propia plataforma política. Pero bueno, pues, la verdad que esto está, yo te digo, lo veo ya ahí en el fondo del mar, en el fondo del océano Atlántico, ahí con, ¿cómo se llamaba el novio de Rose? Richard. Es el que hace Dicaprio, ¿no? Ah, 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 dices Dicaprio, no, ahí está, ahí no me acuerdo. Pues solo sé que estaba muy como... Jack, Jack, Jack. Está con Jack, ¿eh? Estaba muy frío. Con la cadeneta de Jack, ahí está en la campaña de Xochitl. Y fíjate que a mí me sorprende, porque es, además todo alrededor mal, ¿no? Es decir, no hay alguien, no hay nadie en esa campaña que ofrezca un principio de realidad mínimo. Nadie. O sea, alguien que por lo menos desde dentro, que no les ponga, pero por lo menos desde dentro diga, oye, esto está mal, güey. Está mal. O sea, estamos todos haciendo todo mal. Hay que replantearlo. Y por más que veas, no hay nada que se replantee. Lo único que se hizo fue recrudecer la guerra sucia. Por eso trajeron a Max Cortázar. Quita, hicieron a un lado al inútil, súper inútil de Santiago Krill. No, metieron en la campaña de Santiago Taboada para la Ciudad de México, pues, ni más ni menos que al saco de pus, que tampoco, o sea, tampoco... O sea, es un peligro para cualquier campaña. Todos los que han estado en campaña con él han perdido. El Dr. Meade, ¿no? En principio, y así varios más. Entonces, nada, y los intelectuales peor. A mí me sorprende muchísimo que Krause o que Aguilar Camín o que la doctora Dresser, no nos digan, tengan un principio de realidad y digan, ok, aquí está mal, ¿por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no cambiamos esta narrativa? ¿Por qué no, en vez de gastar millones y millones en bots, que no sirven para nada, nos invertimos en otra cosa más importante? ¿Por qué no dejamos de pagarle a Loret sus chafísimas reportajes para hacer algo distinto? No, nada, no ha cambiado nada. Bueno, desde el día 1 del 2018, desde el día 1 en que entró López Obrador al poder, han hecho lo mismo, lo mismo, lo mismito, ni una sola idea, nada. No puede generar un programa que no esté inspirado en López Obrador, no puede, porque ahí tienes los adultos mayores, los ninis, que si todos están, y luego se desdicen, y luego que se saquen sangre, sacan el mole, se vuelven a desdecir, un desastre. Entonces, a mí me sorprende mucho que salgan estos, estos intelectuales no sean capaces de decirle a su campeona, oye, querida, ¿por qué no le bajas a esto? ¿Por qué no metemos esto? ¿Por qué no dejas de decir esto? ¿Por qué no dejas de hacer chistes malos? ¿Por qué no te sacas el chicle de la boca? ¿Por qué no dejas de saltar como Teletubi? ¿Por qué no te acuerdas de los libros? ¿Por qué no te das unas lecturitas? Debería, le pueden dar cuatro o cinco lecturas. Oye, échate un Norberto Bobbio, ¿no? Échate algo más, un Rousseau, tantito. No, no, no es complicado, ¿no? Pero para que, híjole, recupere algo, o tenga algo de aliento, pues, más, más, este, pues, más profundo. Y no, lo que vemos es a Krause diciendo que Latinus es el proceso de Closeteta, viejo, ridículo, ¿no? O diciendo que, bueno, ya sabe, todo lo demás, que la, que la, que la marcha rosa es como el sesenta y ocho. ¡Perdón! O sea, ya les va de malo. Yo creo que finalmente ya no tienen asidero intelectual, no tienen asidero de ningún tipo. Entonces, no le pueden ayudar. Yo creo que es el momento, o sea, es el último, la última oportunidad. Claudio 3X González, si me estás viendo, que yo creo que sí. Corre a todos, corre a todos. Si quieres, haga la candidata porque ya no hay de otra. Corre a todos y repiénsalo. Tráete a él, gente con dos o tres ideas, con dos o tres elementos. Corre a todos los delitados, las de inútiles. O sea, de veras. Tráete a gente que por lo menos sepa operar, de manera inteligente, que sepa cómo salir de esto sin que todo sea guerra sucia. O sea, corre a Castañeda. O sea, Castañeda es el peor de todos. Pero bueno, así está la cosa. No lo van a hacer, al contrario. Yo cuando dije, corran a Max Cortázar, lo subieron de puesto. Entonces ya nada más es para molestarme a mi querido Toño. Nada más para molestar. Por más que uno quiere llevarlos por el buen camino, se niega. Entonces, allá ellos y su mala cabeza. Sí, no. Y allá ellos, pobrecitos. Yo ya llego a un punto en el que al ver estas justificaciones que hacen en redes sociales, hasta lástima siempre uno. Y de verdad, no es mala onda, no tratando de burlarme ya de ellos. Esto ya es de lástima y de tristeza. Querido Jairo, yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros este ratotote. Pues nada más con cafecito, ¿no? Sin las two babies. Pero ya nos tocará, ¿no? Ya vendrá nuestra venganza, ¿no? Así que... Tengo que ir a saludar a unos cadeneros que conozco en Polanco. Ay, me los saludas. Dice que tiene tu foto ahí. He visto tu foto en el bar, ahí atrás. Sí, dicen a este señor no lo dejen pasar. Sí, sí. Cliente distinguido. Cliente distinguido. Bueno, no, sí. Pero no, no, yo le digo, no somos santos, pero tampoco somos santos. No, pero eso... Ese clasismo, de veras, no, está muy chafa. Pero es terrible. Pero no, se le sube, se le sube. Claro, mi mamá seradora, mi mamá alcaldesa, mi mamá tal y tal, por cual. Pues claro que se le sube. Y no les, no los construyeron tantito. Oye, no, esto no. O sea, ok, sé borracho, pero no seas clasista. A lo mejor puedes decidir, ok, o borracho, o clasista, o misógino. Ok, borracho sí, misógino no, y clasista no, y racista no... Está bien. Sigo diciendo, los borrachos, los que no toman si me dan desconfianza, o que ya apareció alguien diciendo, yo no tomo, soy inmiserable. No, 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 hermano, no. Digo, es una generalización. Hay gente sobria que es buena onda. Me ha tocado algunos, muy pocos, pero en general. Pero, pues sí, no nos vamos a poner así de moralinos, pero pues, ok, borracho sí, pero no misógino. Creo que sería una buena decisión. Es definitivamente, definitivamente. Una de todas y no todas. Querido Jairo, yo te quiero agradecer que hayas todo con nosotros aquí en Sin Censura, y te pido, por favor, que también nos compartas tus redes sociales para que la gente, póntela ahí en Milenio, te vea también en Milenio, te vean en varias partes. Compártenos, por favor, tus redes sociales. Pues antes que nada voy a decir... Es neta, es neta, es neta. Me pueden encontrar en arroba jaleucalixio, en el Twitter, ahí hay emoción, locura, bots, gente maniaca, hay gente muchida, y la verdad se pone muy divertido. Se pone muy cotorro. Todavía aguanto. De pronto, de pronto, sí sueltan el presupuesto, sí sueltan el presupuesto y te caen 800 bots espeluznantes, pero ya, ya, ya me lo, ya ahí los voy, este, dejando a lado. Pero, me pueden encontrar también en el Precio de Milenio y también tanto en su portal como en su edición impresa. La columna se llama Política Cero. Tiene ya, va a cumplir 25 años, Maestro. 25 años. Mi edad. El próximo año. 25 años. Mi edad como la edad de Juan Pablo. Exacto. Ya se puede ir de alto y puede pelucear a la gente. Bueno, pues ahí lo tiene usted, el queridísimo Jairo Calixto, periodista aquí en Sin Censura, con una columna de la edad del hijo de su chica. Sí, exacto. Un abrazo. Oye, nada más, déjame decir una cosa rapidísima. No, nada más. Es que, este, es un comercial los sábados, siete y media de la noche, en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, en la Ciudad de México. Estamos presentando una obra muy cabareteada, un homenaje muy cabareteado a Rosario Castellanos, la gran escritora, la gran maestra, que se llama El Eterno Femenino con las reinas chulas, las reinas de reinas del cabarete en México. Entonces, estamos presentando ahí esta obra con Ceci Sotres, con Nora Huerta, con Conchi León, con este, con un gran elenco. Entonces, ahí estoy yo también ahí haciéndole, haciéndole al güey, pero, ahí, salgo peluceando gente, salgo, salgo de, de Junior, que les va a gustar. Hay más o menos, está muy divertida, está padre, yo creo que sería un gusto verlos por ahí, sábado, siete y media, pueden comprar ahí los boletes por, por este, en una, en un lugar de, ¿cómo se llama?, de boletaje, y si no, caerle ahí a la taquilla. Entonces, me daría mucho gusto verlos ahí, en Madrid. Número 13, el que a trobar el vicio en Coyacán con las reinas chulas. Gracias. Si yo estuviera en la Ciudad de México, yo iría, eh. Tendrías que ir, es más, tendrías que tomar un charterazo. No, no, ni que tuviera el dinero de Xochitl Gálvez, no. ¿Qué tiene usted al queridísimo periodista? De la gelatina, si lo tendrás. Sí, yo los voy a poner aquí en Casa City, ahí afuera del estadio, voy a poner a vender. Afuera del estadio. ¿Qué tal me va, no? Así, así de vos. Ay, espera, buenísimo. Gelatina Xochitl. Querido Jairo, querido amigo. Oye, un gran abrazo, querido, querido Toño, un abrazo a toda la banda que estuvo aquí, muy participativa en el, en el chat y entonces, y un abrazote a toda la banda de Sin Censura y gracias por invitarme. No, no, al contrario, gracias por estar aquí, hoy tuvo usted, con mucho gusto, el queridísimo Jairo Calixto, periodista.